Imagínense, de verdad que no somos conscientes de todas las secuelas que genera un abuso sexual, violentar a las personas, y aún cuando ya lo denuncian y de alguna forma dices, bueno, me imagino que ya se está liberando. No, hay mucho que empieza a salir justo en ese momento cuando haces la denuncia, cuando vas y ya presentas una acusación contra alguien. Es el caso de Vanessa Bauche, que está ahorita justo en litigio, este tema con Jorge Enrique N. Ellos estaban en la serie de vecinos, y el tipo se le hizo chistoso hacer una apuesta y decir, apuesto a que puedo besar a Vanessa Bauche y violentarla. ¡Ah, mira! Y todavía hay más colaboradores, porque cuando haces una apuesta, pues hay más personas. Entonces hay más cómplices en esta situación que ojalá también caigan. Se me hace una estupidez, y dice que ha habido heridas físicas y emocionales. Algunas de ellas, por ejemplo, fue prediabética. O sea, a partir de eso... Y ahí se desencadena todo también. Exactamente. Subió 17 kilos. Se le reventó el apéndice el año pasado. Le hicieron una operación de emergencia. Lleva 11 meses en una clínica de acondicionamiento metabólico para recuperar su salud integral. O sea, de verdad que le impactó de una manera terrible, y le preguntan que cómo continúa esta situación. Y dice, yo no voy a quitar el dedo del renglón. Yo quiero que tanto el abogado como el acosador y, pues sí, la persona que la violentó, Jorge Enrique, se queden en la cárcel. Y también está acusando, y lo dijo con nombre y apellido, a la productora de vecinos. ¡Ay, tan lindo! Porque ella habló justo con la producción, les dijo, a ver, este tipo me está violentando, está acusándome sexualmente, tiene otra denuncia de violación sexual, ¿por qué sigue aquí en vecinos? Bueno, le vamos a prohibir que tenga contacto contigo en escena, y vamos a ponerle escenas separadas. Y el tipo todavía se burla, y en una escena que ni siquiera estaba marcada, le plantan besos en la boca. Como burlándose, ve. Ay, no, le doy un cachetadón. Sí, no, no, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y entonces está denunciando a Fernando Sariñana, productor de la serie Guerra de Vecinos. ¡Qué bueno! Que él supo de la violación contra su compañera, el acoso contra Vanessa Bauche, y no hizo nada, así que, pues también está implicado el productor. ¿El Abauche? Sí, no, y es una actriz de verdad súper seria, súper profesional, y qué bueno que no se quede callada. Ni yo me quedaba callada. No, 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 eso no se vale. Que caigan todos los que tengan que caer. 10 de la mañana con 52, recuerda que hoy tenemos regalos para ustedes, si quieren disfrutar de las hermanas Hasha aquí en Querétaro, pendientes. Más adelante, Dinámica, nos vamos a la música.